Pasan duelas Pasan duelas Acariciando sus manos una noche la besé Cual si fuéramos hermanos mi amor puro le ofendé Chimba calle de mi vida yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que le juré Música Apariciando sus manos una noche la besé Cual si fuéramos hermanos mi amor puro le ofendé Chimba calle de mi vida yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que le juré Cual si fuéramos hermanos mi vida yo nunca te olvidaré